Pese a las recientes críticas que hiciera el CENAMI, donde argumentaba que el satélite Perusat-1 mandaba informes meteorológicos cada 24 horas, en lugar de cada 30 minutos como lo hacen todos los demás satélites, el jefe de la Agencia Espacial del Perú, Mayor Fab Carlos Caballero, muy por el contrario, destacó las capacidades y ventajas de las imágenes brindadas por este dispositivo en la reconstrucción del daño ocasionado por el fenómeno del Niño Costero. Bueno, nosotros tenemos en todo este periodo lamentable que hemos vivido en los últimos meses, todo un conjunto de imágenes que hemos registrado de toda la zona norte y en general de todo el país, entonces tenemos esas imágenes en el catálogo de imágenes de Conida y está a disposición porque digamos que es una data histórica que a partir de ahora puede ser explotada, es más, debe ser explotada para que el trabajo de la reconstrucción se haga considerando todos los problemas que hemos registrado en este momento, ¿no es cierto? Como comprenderá hay temas, llamémosle políticos, que yo prefería no tocarlos, sin embargo quisiera transmitir el día de hoy que a través de su medio y agradeciendo la oportunidad que el Perú cuenta con un satélite de observación de la Tierra, ¿no? El hecho que el Perú haya entrado a la Aera Espacial nos pone en una posición como país muy, digamos, expectante, ¿no? Cabe indicar que en abril de 2014, el exministro de Defensa, Pedro Cateriano, afirmaba que el satélite se podía emplear en casos de desastres como terremotos para tener de manera inmediata un panorama de los daños con el que se podía coordinar las acciones de auxilio que corresponda, algo cercano con lo que se vive en la actualidad.